Un solo aporte de 5 millones de pesos para el polideportivo del barrio Rivadavia Norte, el único aporte que hemos recibido en estos 3 años de gestión. Pero bueno, no perdemos la esperanza de lograr algún aporte más. ¿Sobre la recaudación positivo? Y la recaudación se sostiene, se sostiene más o menos lo que viene sucediendo históricamente, alrededor de un 30, 35%. Nosotros hemos trabajado mucho en poner en medios de pagos virtuales, que el vecino no se tenga que acercar hasta el municipio para, digamos, necesariamente hasta el municipio para poder pagar, sino que lo pueda hacer con tarjeta de crédito, con débito, con banking. Y eso creo que ha logrado sostener, inclusive mejorar un poquito la recaudación. Y bueno, ahí vamos llevando, pero creo que el secreto más grande ha estado en poder achicar el gasto político y tener un orden en ese aspecto financiero. ¿Va a poder recuperar la recaudación de lo que es la tasa municipal de los country, que era lo que más difícil tenía por recuperar? No, los country tienen también históricamente un nivel tal vez un poquito mejor que el resto de la media, pero ahí está sobre la media tal vez un poquito más alto. Nosotros lo que sí hemos hecho, hemos mandado notificaciones a la mayoría de los vecinos que están atrasados, ofreciéndoles todas las facilidades que tiene el municipio y muchos vecinos se han acogido en este primer semestre, que ya pasó. Y creo que, bueno, eso, digo, la vamos llevando, ¿no? Es una situación difícil para todos, para los vecinos, para el municipio, pero, bueno, la vamos llevando. Creo que no hemos salido de la, digamos, no ha caído, no ha disminuido, si bien no es la óptima, pero no ha disminuido respecto a años anteriores. ¿Y su mensaje para los vecinos? ¿Qué opinión tiene usted que está justamente, también desde su parte, impulsando eso? Y era algo que esperábamos, ¿no? Era algo que esperábamos al dejar sin efecto la ley que se dictó, la cual discutíamos nosotros del 16 de diciembre, donde se dejó sin efecto las PASO, surgió una nueva ley. Bueno, al quedar sin efecto, como ha quedado en esta última semana, en la semana anterior, perdón, creo que era algo que esperábamos, nosotros ahora, bueno, vamos a hacer los planteos pertinentes y vamos a trabajar con mucha fe y con mucha esperanza. ¿Planteos judiciales vamos a hacer? Vamos a hacer los planteos judiciales, que lo va a hacer todo el equipo técnico nuestro, porque nosotros lo que queremos que se entienda es que no vamos a permitir que el gobierno, por más mayoría que tenga, atropelle a la ley. En ese aspecto, si este el gobierno lo hubiese hecho 18 meses antes de las elecciones, bueno, otra sería la situación. Pero en nombre de las mayorías y en nombre de la democracia, no respetar la ley del propio gobierno, la verdad que no corresponde. Y eso es lo que nosotros vamos a ir a discutir judicialmente y mientras tanto vamos a ir trabajando políticamente en todo lo que respecta, porque mientras tanto la ley que está vigente como sistema electoral es la ley de lemas. Y esto es lo que se puede hacer.